En realidad lo que hubo fue presentaciones de los vecinos afectados por la traza de la autopista donde se planteaban algunas cuestiones que tenían dudas los vecinos y que todavía no eran contestadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por la secretaría donde ya nos vienen pateando estas respuestas ya hace un año y pico y ante esas respuestas el gobierno de la ciudad se hace presente hoy en Soños Bajitos supuestamente a dar explicaciones que todavía, por lo menos a la mayoría de los vecinos y a nosotros todavía no nos queda claro, por ejemplo, el tema de por qué nosotros tenemos que pagar una tierra donde ya la mayoría de los vecinos ya la han pagado, donde por ejemplo vecinos que tienen uno o dos pisos tienen que vivir en un departamento hacinado y ellos obviamente que lo dibujan como si fuesen que vamos a vivir con las mejores condiciones en una vivienda digna y lo que ellos no entienden es que para nosotros la vivienda digna es donde nosotros estamos viviendo donde elegimos vivir, donde la construimos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo con los materiales que eligieron los vecinos y que los niños, hijos de nuestros vecinos, hijos nuestros deciden estar ahí, donde tienen al vecino que quieren, tienen sus amiguitos donde nos van a instalar, donde ellos quieren, donde nosotros no hemos elegido y me parece que ahí está la dificultad y me parece que lo que queda de esta reunión me parece que los vecinos siguen resistiendo una resolución que salió de un día para el otro una ley donde van a invertir muchísima, muchísima plata para una autopista que ninguno de nosotros ha elegido y que ni como organización ni como vecinos queremos irnos del lugar decía que la gente sigue resistiendo, que la mayoría de los vecinos quieren quedarse en el lugar y que me parece que la enseñanza de hoy es por más que ellos nos quieran dibujar con cosas lindas los vecinos no somos tontos y seguimos diciendo no nos queremos ir, no al desalojo no a la autopista y... Mira, yo soy vecino también acá del barrio, me parece que todo es una burla esto es solamente un engaño, hay gente que ha construido su casa con sacrificio y va a tener que volver a pagar a 30, 40 años sumado a la agua, a la luz, a los impuestos y a una serie de gastos que vos tenés, realmente no te va a alcanzar para nada entonces esto me parece que es un engaño más de la Secretaría, de Diego Fernández, de Tomás del Guise de Julieta William y de todos y la gente va a poner resistencia y va a salir a la calle porque esto consideran que es un engaño más y nosotros venimos planteando desde la mesa rotativa, desde la mesa de urbanización una cosa equitativa y que respeten nuestro dictamen y nuestra ley 3343 que para eso ha trabajado 14 meses el barrio y todo es un engaño de todos los funcionarios de la Secretaría de Integración Social y Urbana La verdad que es una burla para mí, esta secretaría o lo que sea del gobierno porque no me dan explicaciones, nunca me dieron una respuesta fija a lo que yo quiero soy madre soltera con cuatro hijos, realmente no me quiero ir a esa casa porque no tiene la seguridad para mis hijos porque son desastres yo la construí, ¿por qué voy a seguir pagando algo que me costó esfuerzo? no puedo, o sea, no puedo, no puedo mantenerme el día de hoy, no voy a poder pagar esa casa es un desastre, prácticamente es un desastre, no sé qué decirle más porque hay veces, yo soy muy boca sucia, me controlo mucho, pero para mí es una burla Hicimos una reunión con vecinos para hablar del tema de reasentamiento de las viviendas de La Manzana 104 y 12 que van a ser reasentadas a viviendas nuevas que estamos construyendo en este momento dentro del barrio para poder brindarles una solución habitacional definitiva a todos los vecinos de acuerdo a lo que establece la ley 3343 Vamos a seguir trabajando, es un proceso que es muy difícil y que tenemos que trabajar con listas de encuentros de reuniones con talleres y con visitas individuales como venimos haciendo y por supuesto sabemos que es un proceso que cuando se genere la confianza y se vean las soluciones, vamos a poder trabajarlo de manera mucho mejor ¡Suscríbete al canal!